3, 2, 1 Oh, aquí tenemos El OV contra Pikachu El Classic Cloud de Mark Pobre, ya ha dejado de cargar, ya está ahí a top Ay, Dios mío, si entra dentro del shot de banqueta Habría sido muy muy increíble Sin duda, o sea, habría sido el primer kill más rápido del XBD La larga historia de este torneo Estamos viviendo hoy mismo la historia de este torneo Andrés Tornado en Sala Parece que... Por ahora... Parece que... Miquel sabe bastante bien lo que hace contra este personaje Se le ve seguro jugando contra Cloud Lo cual no es de estallar Tiendo en cuenta la región que es, pero... Sí, es posiblemente uno de los matchups más conocidos en las alturas, ¿no? En la región no te saca un Cloud hoy en día Ya, todo el mundo tiene un Cloud Realmente, incluso la gente que dice que no juega Cloud Juega Cloud Incluso la gente que nunca ha jugado Cloud También juega Cloud Esa es magia del personaje La gente que no tiene comprobadores de Nes Electrode Juega Cloud También, también juega Cloud Tengo que meterla ahí 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 Tengo de borde ¡Oh! Suicidio ¿Por qué los Pikachus? Se matan tanto No lo sé, te llevamos a preguntar a algún Pikachu player que tengamos cerca Ahora tienes que ir mucho de remontar Tienes que sacarlo fuera de la pantalla y gimpear Bueno, pero como he dicho, he visto a... Me quedo bastante seguro de lo que hace en este matchup Creo que ahora me... Confío en la remontada Lo que he dicho, por lo menos llevaba a forzar a Mark a usar el límite Y le castigas el anteo, muy buena 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 Guau, que un castigo Eso siempre funciona Si, si, si Tienes que tener un ataque al aire Y cualquier Pikachu es estampar a la Q3 ¿Dile? Para el... Thunderbolt con el Fire Tiene mucho por el cambio ahora No hemos marcado en el límite Todavía a 0% Parece que Mark quiere acabar ya con esto Y definitivamente pero... Pues ha comido de 3mash por el momento Si Que chui está por un traje de Q3 Parece que Mark Carga de límite y calga prácticamente a tope Ya lo tiene La verdad es que... Mucho cuidado con los saltos No está nada dicho aún Bueno, depende de ese límite Es el límite por acabar la partida Uy, parece que Miquel ha dudado Tiene la defensa muy fuerte ¡Uh! Que buena Vaya tela Que poco... Esto lo tiene que sacar después de la pantalla Está un poco... Tenso Pensa que Cloud ya le mata con casi cualquier ataque Tiene que meter suba uno hasta otro Buen cabezazo Mark está muy nervioso ahora Quiere acabar la partida ya No ha sido tan fácil Creo que se va a ver porzada gastar el límite Y así es ¡Oh! Bueno... Esto estaba... 1-0 para Mark Muy... Más ajustado de lo que queríamos al principio Conservará el personaje o... O cambiará Que hay un chat y un Mark practicado Hombre, realmente ¿Mark va tan mal contra Cloud? No sé, pero Pikachu va bien, ¿eh? No sé, pero Pikachu va bien, ¿eh? Bueno, igual que Pikachu vaya bien Pero... Si... Si Mark sale el matchup De la A a la Z, pues... Pesa el suicidio Ha estado a punto de ganar la partida Yo creo que tiene que recortar esa El que no sería tan extraño que cambie Es efectivamente Mark Es que... Su rival habiéndose suicidado Ha estado a punto de ganarle Fue el que te agarren plantearte Debería volver a jugarlo la siguiente partida Igual vemos... El corriendo Mark Para que no le descarguen Para que no le descarguen Cambiará quizá a Bibi o... O no sé Sí, ya veremos Ya veremos Ya veremos ¿O estoy hablando solo otra vez? No escuches Estoy Oye, si veis que estoy hablando solo No le decís Oye, pues así no vamos, Fidel Oh, efectivamente Aquí tenemos El Mark ¿Oís a Bardo? Bardo di cosas Hola ¿Estás escuchando? A ver Dicos otra vez Hola, hola, hola ¿Qué tal? No estoy... Estoy hablando solo No... No lo sabemos No lo confirmas 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 No está igualada de verdad Pues sí Yo, como he dicho No creo que Mars vaya tan mal Que otra Cloud Pero yo lo hubiese cambiado No lo veremos Si le cuesta muy caro Porque realmente Si lo piensas bien Mars es Cloud Pero es malo A ver, yo lo digo porque sí A ver... Tampoco me voy a poner a gritar A ver... Buen B Auto Shield Buen B ¡Oh, Dios mío! Contra el T-B límite Uy, y se lo carga Igualmente el T-B matado Ya no llegaba por la fecha Va, ya te la Pues está yendo mejor que Pikachu ¿Vale? Te habría que callar Quizás fue un buen cambio Dicho que nace No te calles Con mirarla solo Quiero Tampoco estamos Seguro si estás escuchando ¿No? Bueno, da igual No ha sido buenas strings No le está dejando Gardear Parece que el protocolo Mart está funcionando Oh, otro buen counter Por parte de Miquel 2 de 2 Buen Bair no vuelve Ya está No, no vuelve 2 es top Parece que Mart Parece que tendremos Que hizo un cambio ¿Counter confirmado? No, no ha sido No, no ha sido No, no ha sido ¿Crees que saldrá un Diddy ahora? Hombre Me gustaría ver a Corrin Pero la verdad es que no lo sé Cuenta las leyendas que Mark juega a Corrin Si, si, es una leyenda Pero Casi tanto Como la tuya En general todos los que juegan Corrin Son legendarios seres que dicen Yo juego Corrin Pero yo no lo veo nunca sacar Corrin Bueno ¿Qué puedo decir? Son una raza Ancestral No, cómo la verdad es que Para nosotros Hay que bajar Auf Putolera a la izquierda Del Light Out En elезде 2 5 ¿史go? 5 Vaya, vaya, parece que efectivamente tenemos al Corrin con Gorra y Cola. Monkey Trouble. Miquel, ni educadamente se hace jugar, en vez de ir corriendo a gravearlo y lanzarlo. Sí, 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 ha estado bien, muy jugada por parte de Miquel. El que se ha asustado ha sido MiniZooker. Se empieza la partida antes que volaba. Ay Dios mío, esta balana. El Neutral, ahí no se decide de nada. Se va a estar aliando los dos jugadores. No hay ninguno que esté... Vaya, saca la balana pero ya estaba afuera. Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Ese es más, efectivamente. Ese es sencillo para quitar mejor el Neutral, ¿no? Pues nadie quiere jugar con el Neutral contra el Bicong. Sí, es estúpidamente bueno. Y ahí lo tenéis. Cinta a Uxmash. Esto es internamente feo. Me ha acompañado de un buen porcentaje. Ya no. Y que se ha encargado de quitarse de rápido. Vaya, que le he quitado el stock cuanto antes. El stock internamente feo. No, 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 no. No, no. Oh, buen traleo. ¡Oh, Dios mío! Ya va, Fsma. Parece que no está nada decidido todavía. Es la pesadilla de cualquier jugador que juega contra... No me he fijado pero no mucho, eh. Ha sido el centro de la océana. Es muy violento, Marthe, realmente. Esto puede ser lo que necesitaba más. Eh, pero no había un traleo. Miquel para subidón de autoestima. Sí, pero a pesar de eso, Mark no ha perdido mucho tiempo. Aún así, Mark tampoco está cediendo. No, la verdad es que no. Aunque Miquel ha remontado ya todo el porcentaje que tenía de ventaja. Me da mucho miedo cuando Mark se hace eso. ¡Buen Bair! ¡Ojo! Se avanza, sigue un porcentaje de forma sólida. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Uy! Detal extra. Me está dejando el ADR. La banana. Creo que está cojando el downfield. Smash y acabar igual que el primer shock. ¡Wow! ¿Has visto como Mark ha empujado la banana? Coge la banana. Recupera a Mark. Están los dos prácticamente al porcentaje de equipo. ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene suerte! ¡Tiene suerte buena! ¡Y! ¡Oh! Ahí lo tenéis. Tonti loves más. 2-0. 2-1, perdón. 2-1 para Mark. Pero no, si... ha dado pelea. Sí, sí, la verdad es que Miquel ha dado bastante pelea. No.